¡Suscríbete al canal! Y después de violarlas, se robaba las pertenencias de sus víctimas. En algunos casos, incluso, se robaba sus prendas íntimas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.